Y bueno, pues continuando con la información, dan a conocer integrantes del Partido Acción Nacional del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, impugnación sobre los resultados que se obtuvieron en las elecciones del pasado 4 de julio. Integrantes del Partido Acción Nacional de la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, realizaron rueda de prensa con el propósito de dar a conocer la impugnación que realizaron debido a los resultados de las pasadas elecciones del domingo 4 de julio, donde resultaron vencedores los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, por lo que ya se encuentran recurriendo al trife, el cual les dará respuesta de esta acción en el mes de noviembre. Nosotros el jueves pasado presentamos el juicio de revisión y anexo a ello presentamos toda la evidencia, todas las pruebas que debieran de ser suficientes para dejar sin efectos la elección, para emitir una resolución que nulifique la elección. La ley establece un plazo máximo de entre el 10 y el 15 de noviembre. Yo considero que por esos días debería el trife estar resolviendo en relación a estos casos. Por otra parte, estos panistas aseguran que de ganar estas elecciones, trabajarán por la ciudadanía, ya que el PRI solo se ha encargado de violar las leyes. En primer lugar, la acción número uno es agradecerle a la ciudadanía el haber salido a votar y al haber decidido quién quiere que los gobierne. Segundo, que el personal que conforme tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado, sean personas apegadas al servicio. No personas que van buscando un interés personal, un interés de enriquecimiento, un interés de formar una empresa nueva para ellos saliendo del puesto que van a ocupar. Estas personas deberán de estar comprometidas con la sociedad y con los principios del Partido Acción Nacional.